El equipo de Premier es de alta calidad, o sea, es muy importante para uno de chofer tener un buen equipo, porque con un buen equipo uno puede trabajar bien, no tiene problemas, no retrasa unas cargas, y trabaja uno con el despacho, información y todo sin ningún problema. Premier siempre se ha preocupado por proveer al chofer con equipo de alta calidad, muy eficiente.